Esta semana se realizó un homenaje a quien introdujo un adelanto revolucionario en nuestro campo argentino. Pasado casi 180 años, el 15 de marzo, en memoria del natalicio de Richard Newton, se festeja el Día del Alambrador. Al respecto, dialogamos con un amigo, el ingeniero agrónomo Daniel Gilardi, director de Escuela de Alambradores. Un poco me presento, soy ingeniero Daniel Gilardi, soy asesor de empresas, creador del Campeonato de Alambradores, creador de la Escuela de Alambradores y, pongámosle un granito de arena, padrino me dicen, del Día del Alambrador. Eso me dijeron en Chascomús. Brevemente, contanos por qué se instaura este día como el Día del Alambrador. El primer alambrador en la Argentina lo trae Richard Newton, hace más de 173, 174 años, lo trae desde Inglaterra. Lo instala en su estancia Santa María en el partido de Chascomús. Es así que hay un homenaje, hay un busto allá y esta mañana hubo una entrega de ofrenda floral allí. A través del municipio se presenta al Consejo Deliberante y se logra que salga adelante el Día del Alambrador. Recordarnos, ¿qué importancia tuvo el alambrado en aquella época? Es muy, muy interesante porque el alambrado, no solo desde el punto de vista de propiedad, marcar terrenos, marcar áreas de productividad, sino permitió mayor productividad animal. Si pensamos que antes no había pircas, había piedras, no había forma de separarlos, ahí lo que logró, como sabemos todos, el apotreramiento, mayor cantidad de animales, mayor carga y ahí mayor productividad animal. Y por otro detalle muy interesante que cuenta la historia a través de la historia del alambrado, que es un libro muy lindo de No Les Barra, comenta de que también se separaron lo que eran los cultivos, las chacras, las forestaciones. Entonces los animales no podían entrar a perjudicar esas áreas. Nosotros, digamos, nos organizamos como una institución, o sea, tenemos una base que queda en la zona de Cañuelas, Marcó Paz, de ahí se da un curso por año, de ahí, digamos, yo como profesional, yo soy ingeniero agrónomo, concursé el Ministerio de Educación Provincia de Buenos Aires y ahí damos un curso. Pero en forma paralela, todos los meses estamos en algún punto del país a pedido de una institución pública o privada dando cursos. Para lo cual, esos cursos son jornadas dos días completos, teórico-prácticos, con mucho manejo de herramientas. Y, bueno, lo interesante de esto es que se llevan las bases para después volcarlo a campo. La forma de contacto con nosotros es el Facebook, el Instagram, y es muy fácil porque se llama Escuela de Alambradores. Ya estamos casi llegando a los 7.000 seguidores y mucha consulta nos hace dónde vamos a estar próximamente. Nosotros tenemos muchas fotografías y videos que nos hemos tomado el trabajo de cada vez que estamos en alguna parte del país, firmarlo, explicar, estar ahí, y si uno lo lleva, lo sigue, es muy, muy bueno. Y como segunda etapa, participar en uno o dos cursos nuestros. El interés es muy grande y lo bueno de esto es que como técnicos profesionales somos muy abiertos. O sea, queremos que todo el mundo salga sabiendo.